A un paso de perder la inmunidad. Este miércoles el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió darle trámite a una solicitud de antejuicio contra el Ministro de Salud, Carlos Soto. La Pública, Carlos Soto Menegazo, considera que la acción en su contra es injusta. Esto porque en su momento ordenó que la persona que lo denunció fuera reinstalada luego de recibir una orden de un juzgado de trabajo. Yo quiero dejar claro que yo cumplo las instrucciones y las órdenes que emanan de los diferentes juzgados. La ley se tiene que cumplir y se tiene que respetar. Yo ordené que se reinstalara la señora que usted me dijo hace días, pero yo no puedo estar dando seguimiento realmente a más de 5 mil reinstalaciones que hay en el Ministerio. Hay más. Entonces, bueno, pues yo creo que lo considero injusto realmente porque yo sí di la instrucción. Estamos viendo qué pasó con el equipo, estamos analizando qué pasó con el equipo y pues lo que tenga que ser va a ser, ¿verdad ustedes? Yo realmente, mi posición es que esto es una situación que me puede quitar la inmunidad sin razón. Por otra parte, el titular de salud, Soto Menegazo, descartó que exista demasiados casos de dengue en el departamento de San Marcos. Hubo unos casos en dengue, incluso un caso de dengue hemorrágico y ya está, mandamos todas las acciones. Está controlado, sí, está controlado. Nosotros ya mandamos a batizar, que es un polvito que se echa en las aguas para matar los huelecidos de los zancudos y lo otro es que fumigamos, ¿verdad? Soto Menegazo expresó que debido a varios casos de influenza tipo Ben, que se han registrado en Honduras, se activó un cordón sanitario en la zona fronteriza. Y precisamente como lo acaba de decir Sandy Monroy, a las puertas de un antejuicio. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a un antejuicio contra el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Enrique Soto Menegazo. El expediente fue trasladado al Congreso de la República para que se designe una comisión pesquisidora integrada por cinco diputados que serán designados y que realizarán las diligencias para saber si se da trámite o no al antejuicio. Esta situación, de alguna manera, pues lo que va a hacer a través de la comisión pesquisidora es investigar una supuesta desobediencia a una orden de un juez de trabajo y la orden fue reinstalar a una trabajadora del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que Sandy, estimados televidentes, a la medida, por un despido, que puede ser una situación administrativa justificada o no, pero que es una situación estrictamente laboral, ahora el ministro de Salud se ve en esta cuestión de a las puertas de un antejuicio. Por supuesto, yo aquí te quiero preguntar algo. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de un ministro las situaciones que suceden dentro de su cartera? Porque sabemos que son demasiados temas y por los cuales también en muchas ocasiones son citados, son interpelados y en realidad a veces se convierte en una pérdida de tiempo. O sea, ¿qué tanta responsabilidad tienen en estos casos, por ejemplo? Me gusta mucho el enfoque que le acabas de dar porque acabas precisamente de decir la verdad. Muchos de estas solicitudes de antejuicio en contra de los funcionarios públicos se dan para entorpecer la labor que realizan, hay que hablar claramente. Algunos de ellos también son malintencionados y otros quizás sean justificados, pero también cuando se da el tema de las interpelaciones, esos juicios políticos realmente se conviertan en un show, en un circo, en una pérdida de tiempo. Y yo pregunto ahora, fíjate, Sandy, yo sé que normalmente tú me preguntas a mí, ahora la pregunta se la hago yo a los televidentes de la medida. ¿De qué nos sirve tener a un funcionario público, en este caso al ministro de Salud Pública, por ejemplo, si fuera el tema de una interpelación o alguna situación así? Que había la propuesta también, ¿de acuerdo? ¿Verdad que sí? Perdiendo tiempo, estando ahí en el Congreso cuando hay mucho que hacer en el ministerio, mucho que atender. ¿Hasta qué punto, me preguntabas, tú tienes responsabilidad? Bueno, se supone que obviamente tiene la responsabilidad completa de una cartera, pero para eso tiene personal auxiliar. De hecho, hay un viceministro de carácter específicamente administrativo. Entonces, no sé cuál es la postura siempre de ir en contra de las autoridades superiores. ¿Tú crees que no se agotaron las vías para poder saber y también investigar qué fue lo que pasó en este caso? ¿O simplemente es parte de un show en este caso? Yo lo veo en este momento con los datos que tenemos acá en A la Medida como un show. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando que todo esto se deriva de una destitución de una ex empleada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Eso, en todo caso, fuera de que es una cuestión administrativa, es una cuestión laboral que bien el departamento jurídico, en este caso del ministerio, en los tribunales de trabajo puede dirimir si hubo o no alguna arbitrariedad y en todo caso la reinstalación o la medida que se tome en favor de la trabajadora, ¿verdad? Pero de esto, a llevar a la máxima autoridad a que posiblemente pierda el antejuicio y el blindaje este que tiene y se tenga que preocupar más en cómo defenderse que en hacer su trabajo de ministro, eso es lo que me parece a mí una pérdida de tiempo, Sandy. Vemos entonces que ahora una comisión va a evaluar esta situación. ¿Tú qué le recomendarías a esta comisión? ¿Qué es lo que deben revisar? ¿Bajo qué deben ellos tomar su decisión? ¿Cuáles serían los puntos que tienen que considerar? Claro que sí, Sandy. Esta comisión integrada por cinco diputados que se sortearán, ¿verdad? Tú sabes ese balotaje que se utiliza en el Congreso. Creo que se tiene que centrar en lo siguiente. Primero, ser un proceso rápido, transparente, público, pero además objetivo. Es decir, si realmente no hay una causa para tener ahí, en este caso al ministro de Salud, y podría ser con cualquier funcionario, no hacerles perder el tiempo y llevarlo, sí, a las instancias pertinentes. Si lo que hay es una situación administrativa en una cuestión laboral, pues bueno, ya que sea otra situación, como te decía, los tribunales de trabajo, quienes hagan justicia, en todo caso, en favor de la trabajadora. Pero no estar haciendo de alguna manera. Tú lo dijiste muy bien, Sandy. Me encantan las palabras que dijiste. El show y la pérdida de tiempo a funcionarios públicos, que mucho hay que hacer. Una de las grandes prioridades en Guatemala, al final de cuentas, termina siendo la salud también. Por supuesto. Sabemos entonces que los diputados tienen esa misión y la ley también se los indica. La rendición de cuentas, estar pendientes de fiscalizar las diferentes carteras y entidades del Estado, pero también hasta qué punto se sobrepasa ese requerimiento y hasta qué punto deja de ser una rendición de cuentas o una manera de transparentar. Sí, esto es realmente muy delicado, porque cuando tú hablas precisamente de rendición de cuentas, aunque tienen la potestad legal porque la Constitución se los da, entonces yo aquí hago otra pregunta para nuestros televidentes. Bueno, pero hay un órgano, hay una institución específica que es la Contraloría General de Cuentas, que debería pronunciarse en todo caso cuando existen este tipo de anomalías. Creo que los diputados muchas veces también aprovechan esta situación para ser parte de un show que es también político y llevar un poquito de agua a su río, a su caudal, y esto no debe darse. Yo creo que de nada le sirve a Guatemala el hecho de que los ministros y otros funcionarios estén constantemente en el Congreso, si al final de cuentas ni se les sanciona, ni se les castiga, ni se les quita y solo se termina perdiendo el tiempo. Y además una cosa también que es muy importante analizar, Sandy, bueno, y los diputados estarán también libres de pecado en cuanto al actuar, ¿qué hacen ellos legislativamente? ¿Quién los fiscaliza a ellos? ¿Quién los fiscaliza a ellos? Julio, te pregunto algo, el Ministerio de Salud, una cartera tan importante, una cartera que enfrenta diferentes retos, diferentes situaciones, diferentes crisis también, con este tema que obviamente ahora el ministro pues también tendrá que enfocar su tiempo en tratar de defenderse y todo esto, ¿cómo puede marcar cierto retroceso o cómo puede afectar al sector de salud pública? Afecta grandemente, Sandy, porque entonces ya tenemos al máximo encargado, en este caso la cartera, en su calidad de ministro, más preocupado en ver cómo se defiende, en ver qué pruebas presenta a la comisión, en todo caso en el Congreso, o imagínate si el Congreso dice si hay suficientes indicios para quitarle el antejuicio, ya defenderse ante tribunales de justicia y pierde completamente la atención en la cartera. Yo sinceramente no entiendo qué de bien le hace eso a la cartera de salud, porque tú bien lo dijiste, hay tantas carencias todavía en los hospitales nacionales, tanto en lo administrativo como en la dotación de medicina, en el equipamiento, en la ampliación de la cobertura, como de alguna manera para estarse desgastando en esto, y no, yo creo que se necesitan los funcionarios al 100% dentro de lo que son sus funciones, Sandy. ¿Va generando un desgaste en la cartera? Va frenando ciertos procesos y obviamente algunos proyectos, avances y cosas que se tengan para implementar, pues sencillamente quedarán en el aire. Esto se viene a complicar además si recordamos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene al sindicato más grande que existe en Guatemala, que te recuerdas que siempre hemos hablado del sindicato, por ejemplo, de maestros, pero el Sindicato de Salud Pública realmente es el más grande que existe en Guatemala. Esto en cierto punto, Julio, se podría ver como una pugna de poderes. Sí, definitivamente lo es. Aquí hay intereses. Mira, yo no te digo que no se deba llevar a juicio, si es necesario después de quitarle el derecho de antejuicio a un funcionario, si no está cumpliendo con su labor. Pero también creo que primero tenemos que dejar trabajar a estos funcionarios. Y esta cuestión, específicamente esto, por lo cual puede llegar a perder el antejuicio, a mí me parece que es una cuestión laboral que perfectamente, como te decía al principio, son tribunales de lo laboral los que deben de ver esta situación, no con el ministro, sino que directamente con la cartera, en este caso, de salud pública. Pero de ahí a derivarse en esta pérdida de tiempo, como lo califico en este instante, no le veo ningún sentido y menos, Sandy, le veo un beneficio para nuestro país, para la salud del guatemalteco y para la atención que tanto nos surge en los hospitales nacionales. Vemos que en el Congreso los diputados utilizan diferentes medidas para poder fiscalizar las citaciones, diferentes reuniones. ¿Crees tú que no se agotó este tipo de formas para poder buscar solución o respuestas a este caso? Claro, definitivamente hubiera sido tal vez más productivo una citación o de la Comisión de Salud o de alguna de las bancadas representadas en el Congreso al ministro para decirle, bueno, ¿qué está pasando en este caso? Eso no es cierto, esa situación. Y en todo caso, si de verdad hay alguna cuestión que sea no mala, bueno, pues presentar también la denuncia en su momento. Pero no de primas a primeras ir a esta pérdida de tiempo, a este show, a este circo político, netamente. ¿La conclusión, Julio? Esperemos que encontremos la madurez en la sociedad guatemalteca y sobre todo en la sociedad guatemalteca organizada, en esas organizaciones de la sociedad civil, que lo que hacen a veces es entorpecer de esta manera el trabajo de los funcionarios, Andy. Esto sería por el momento la conclusión. Y bueno, vamos a darle seguimiento. ¿Qué pasará? ¿Qué diputados integrarán esta comisión pesquisidora? Bueno, entérese de los detalles aquí en A la Medida en nuestras próximas comisiones. Es momento de conocer las noticias judiciales. Resulta que en un juicio de extinción de dominio se presentó a declarar la exsecretaria privada del colaborador eficaz del Ministerio Público. Hablamos de Juan Carlos Monzón Rojas. En ese debate oral y público se busca que tres fincas vinculadas a la exvicepresidente de la República, Rosana Valdetti, pasen a manos del Estado guatemalteño. Según la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio, las tres fincas tienen un valor de 15 millones de quechales. Estas propiedades estaban unidas a la casa de los eucaliptos que perteneció a la exfuncionaria Roxana Valdetti. En su momento, Juan Carlos Monzón declaró que su exjefa tomó la decisión de adquirir esas fincas para construir unos apartamentos. Según la testigo, Ismenia del Val, por instrucciones de Monzón Rojas, llevó el trámite de la compra y venta de esas propiedades sin recibir ningún pago económico. Me imagino que sí, porque era dinero. ¿Recibió usted alguna comisión, pago, atribución por el trabajo que realizó en esta negociación que nos ha narrado? No. La testigo agregó que en una oportunidad le presentó su carta de renuncia a Juan Carlos Monzón porque decidió llevar un maletín con dinero en efectivo. Tiempo para conseguir los cheques. Aquí hay un maletín, entonces yo le dije, mire, si vamos a comprar eso, si no me presto. Le dije, yo no voy a llevar ningún dinero en efectivo, en nada. Digamos, yo soy nada más la que le está dando seguimiento a la promesa de compra-venta. Yo estoy llevándole los cheques, digamos, de caja, pero yo era en efectivo, si no. Y en ese momento, o sea, le dije que si era así, de que yo tenía que hacer esas cosas, le dije que renunciaba. Entonces me dijo, no, no se moleste, no se moleste, pero no lo tome así. Este sería otro juicio de extinción en el cual se busca despojar de bienes muebles vinculados de forma directa o en directa a Roxana Valdetti, considerando el Ministerio Público que los adquirió ilegalmente. A poquísimos días, Sandy, del Bono 14. ¿Cómo podrá esto reactivar la economía nacional? Y cómo también hay que tener algunas precauciones, ¿eh? Por supuesto. ¿Quiere saber cuáles son los engaños que podría usted encontrar en esta temporada? Se lo contamos cuando regresemos de la pasión. Gracias por continuar con nosotros. Para garantizar el cumplimiento del pago del Bono 14, la cartera laboral anunció una serie de operativos de información y verificación. Se contempla la participación de más de 240 inspectores laborales. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es justamente dar ese acompañamiento. En principio, la sensibilización a las empresas para que ellos paguen a tiempo el Bono 14 es uno de los primeros ejercicios. Y por otro lado, también estamos trabajando en el plan que lógicamente se despliega el primer operativo en la primera semana de julio y posteriormente tenemos una verificación tanto con Bono 14 como con Aguinal. En 2017, cerca de 2.000 empresas incumplieron con el pago del Bono 14. Se contén transacciones según lo establece la ley. Pero estamos hablando de un aproximado de 1.900 empresas a quienes se les dejó una prevención. Ya en un segundo momento, cuando se hizo la segunda inspección, pues este número había reducido. Se había reducido bastante fuerte, quedando más o menos 43 empresas quienes no cumplieron con este proceso. Lo que quisiéramos en este año es evitar a que las empresas tengan repercusiones en torno al no cumplimiento del pago del Bono 14. Sin embargo, el beneficio económico que se cancela antes del 15 de julio no es recibido por los más de 6 millones de guatemaltecos que componen la población económicamente activa. Se estima que poco más de 1.2 millones de ciudadanos gozan de ese derecho. El resto trabaja en la informalidad. La pregunta aquí también es, ¿qué se hará en materia de seguridad? En este tema, los altos mandos de la Policía Nacional Civil suspendieron permisos, descansos y vacaciones de los agentes de la entidad para que todo el personal participe del plan de seguridad para el pago del Bono 14. Desde el 7 al 16 de julio se implementará el plan de seguridad que consiste en la presencia de efectivos en las afueras de agencias bancarias, cajeros y centros comerciales. Los altos mandos de la institución han girado instrucción para que todo el personal participe y brinde seguridad a los guatemaltecos. La Policía Nacional Civil se prepara para darle cumplimiento al Plan Operativo del Ministerio de Gobernación para la Seguridad del Pago del Bono 14. A cargo de la Subdirección General de Operaciones se han destacado dos partes de este plan a nivel nacional. La primera, la prevención del delito a cargo de las comisarías departamentales, quienes tendrán a su cargo ejercer seguridad perimetral en las agencias bancarias. Puestos fijos en cajeros automáticos y recorridos también en mercados cantonales y municipales y en centros comerciales, donde la actividad económica tiene aumento por el pago de esta remuneración salarial. El pago del Bono 14 es llamativo también para diferentes estructuras dedicadas a cometer asaltos, por lo cual la Policía Nacional Civil implementará diferentes operativos en las principales rutas del país y en los principales lugares en donde hay más comercio, donde se eroga también esta actividad económica a producto de este pago del Bono 14. Se suspenden permisos y descansos a partir del 9 de julio y el 16 de julio finaliza este plan operativo para contar con el 100% del recurso humano de Policía Nacional Civil. Pablo Castillo dio a conocer que agentes encubiertos también participarán en el plan preventivo. Quizá es importante que usted y yo allá en casa de alguna manera sepamos un poco más del Bono 14. La prestación del Bono 14 fue aprobada el 2 de julio de 1992 en la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público. Los trabajadores deberán recibir el equivalente a un salario completo durante los primeros 15 días de julio. El Banco de Guatemala tiene en proyecto inyectar 400 millones de quetzales adicionales a la economía nacional. Para el asueto del Día del Ejército se inyectó por parte del Banco de Guatemala 800 millones. Según también el Banco Central no hay riesgo de inflación por inyección de dinero porque este prevén que va a regresar al banco en las siguientes semanas. Durante el mes de julio van a circular en la economía nacional guatemalteca 38 mil 676 millones de quetzales en total, incluyendo la inyección que acabamos de mencionar del Banco Guatemala al sistema financiero guatemalteco. Es decir, va a circular muchísimo dinero en estos días. Así es, hay que tener mucho cuidado también porque si bien la economía se activa en este momento, muchos comerciantes también quieren aprovechar para de esta forma incrementar sus ingresos, aprovechar la temporada. Recordemos que se da un tema muy importante de mencionarlo, el consumismo. Eso. Hay que tener cuidado. Esta es una de las épocas del año junto con fin de año también y obviamente el inicio con la temporada escolar donde más dinero se gasta. Pero en este momento con el tema del bono 14, ¿sabes qué es lo que sucede normalmente en el guatemalteco? Que cuando recibieron su salario del mes anterior, es decir, del mes de junio, lo gastaron de manera rápida porque saben que van a tener esta nueva inyección de dinero. Pero lo malo es que no se piensa en algo tan importante en cualquier cultura como es la cultura precisamente del ahorro. Por supuesto, y es que en realidad a muchas personas les cuesta, ¿verdad? Sabemos que a veces la economía pues no da, pero imagínate, con 10 quetzales, 50, lo que puedas ir ahorrando, en realidad se puede. Y a veces las personas dicen, no, es que los gastos son muchos, comprendemos también la situación familiar. Pero hay ciertas conductas o ciertos consumos que no nos benefician para nada y ahí podemos ahorrar. Eso es demasiado cierto lo que dices y los economistas lo que recomiendan es lo siguiente, a que puedas ahorrar al menos el 10% de lo que percibes. Sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero luego hay otros sistemas en los cuales de pronto tú empiezas con poquito. Te vas las 52 semanas del año, la primera semana ahorras un quetzal, las siguientes 5 quetzales, las siguientes 10 y así lo vas haciendo. No lo sientes y cuando sientes a final de año ya tienes una cantidad importante que te puede servir para muchos imprevistos. Ahora, otra cosa, y tú lo comentabas de una manera muy acertada, Sandy, esta inyección de dinero extra que le hace bien de alguna manera a la economía nacional también pone en riesgo porque ahorita los ladrones, los estafadores, los carteristas están al acecho de ese bono. Y hay que tener mucho cuidado porque los estafadores también se hacen presentes vendiéndonos diferentes productos, dándonos diferentes ofertas. Y en realidad no hay tal oferta. En realidad hay quienes buscan incluso poder captar a las personas para de esta forma involucrarlas en una deuda que poco a poco se convierte en una tortura. Eso tiene mucha razón. A veces las personas dicen, ay, qué bueno, voy a poder comprar esto por plazos y la cantidad es poca. Pero no se dan cuenta que esos plazos lo que están haciendo es esclavizar a la gente. Entonces, de alguna forma, en este mes de julio hay un reforzamiento como eso es indudable, innegable a la economía nacional. El gran problema, Sandy, es que el mismo Banco de Guatemala fue muy claro. Esto no va a causar inflación porque así como lo inyectamos, después lo regresan los guatemaltecos. Esto nos habla de que lo que se hace es gastar, gastar y gastar. Y muchas veces gastar compulsivamente. Julio, aprovechando tu experiencia en temas de seguridad, yo quiero que tú le puedas hacer recomendaciones a las personas para que tengan mucha precaución porque nos cuesta ganarnos este bono 14 para que en cuestión de minutos o de segundos delincuentes lo lleven prácticamente. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es muy oportuna. Lo primero que tenemos que hacer de alguna manera es en la medida de lo posible, si esto nos es posible, no retirar el bono 14 de una sola vez. Es decir, porque lo que estamos haciendo es avisándole precisamente en muchos bancos que parecen peceras, sobre todo en centros comerciales donde nos solemos sentir seguros, avisándole al delincuente o posible delincuente que llevamos ese dinero. Luego no hacer retiros en cajeros. Y si tenemos que hacer algún retiro fuerte, llamémoslo así, en cajeros, hacerlo ni siquiera en centros comerciales que serían medianamente seguros, sino en otro tipo de lugares como las estaciones de servicio, lugares donde haya un poquito más gente y en horarios también adecuados y nunca solos, siempre acompañados. Y la gente cuando va con su bono 14 por la calle, sobre todo si va en bus, va a pie, favor no llevarlo todo en la cartera ni llevarlo todo en la billetera, porque un carterista rápidamente se lo va a quitar. Y al final de cuentas es una recomendación la peor de todas, pero al final de cuentas también muy real. Si usted es sorprendido y lo están amenazando con cualquier tipo de arma para que entregue el bono 14, pues entréguelo, porque su vida vale más al final de cuentas. Por supuesto, vemos, Julio, que hay diferentes formas en las que los delincuentes operan en estas temporadas y fíjate que casualmente para fin de año se daban algún tipo de denuncias que, ojo, porque puede ocurrir en esa temporada donde hay manejo de dinero por el bono, situaciones donde por medio de drogas, por medio de diferentes sustancias, alucinan y crean diferentes efectos en las personas con el fin de poderles robar de una forma no tan violenta, si lo quieres ver así, pero también hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita, una de las formas que se ha visto en Guatemala y en muchos países centroamericanos es que te empiezan a ofrecer muchos productos, y entonces ya sean productos para ingerir o productos, por ejemplo, para sentir su aroma, como perfumes o otras cosas, otras sustancias, resultan ser otra situación y precisamente adormecen a las personas para de una manera no tan violenta, de alguna forma, robarles. Yo creo que lo que tiene que hacer el guatemalteco en este momento es tener mucha precaución, tener la total desconfianza de absolutamente todos y cuidar ese dinero. Por eso, les decía, la mejor recomendación sería no lo saque todo del banco, generalmente a la gente se lo depositan, sino que vaya utilizándolo por partes. Hay otros medios de pago y ojalá, ojalá Sandy sirva también para la reflexión de nuestros televidentes a manera de conclusión de este tema del bono 14, que podamos siquiera ese 10% ahorrarlo. Por supuesto, esperamos entonces que usted poco a poco vaya creando esa cultura del ahorro. En realidad, cuando usted al final del año o al final de cierto tiempo que ha decidido ahorrar, ve el fruto de su ahorro, puede comprar, puede invertir, en realidad genera una sensación tan satisfactoria que uno se va motivando a poderlo hacer. El primer paso es el que cuesta, lo demás ya es muy fácil. Sí, la verdad, así que esa es la recomendación, que le hacemos mucho cuidado y utilice bien su bono 14. Sea inteligente con este bono porque le costa. Y en otras noticias, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, realizó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del director del periódico, José Rubén Zamora. Esto lo hago como mujer, no es una denuncia que haga como funcionaria pública. De hecho, lo estoy haciendo como Sandra Jovel, es una denuncia que estoy haciendo contra José Rubén Zamora con relación a tanta violencia que se da a través de los medios de comunicación que dirige. Creo que las mujeres no debemos de ser objeto de tanta misoginia por parte de los hombres y mucho menos por parte de medios escritos como los que he recibido con relación a este señor. Tengo 10 meses aproximadamente de estar recibiendo abusos psicológicos por parte de este señor. Creo que él ha sido lo suficientemente claro qué es lo que piensa de mí como mujer en los medios de comunicación y creo que es ahí donde se ha equivocado porque si se refiere a sí, como mujer, por mí, o sea, no sé qué es lo que pensará de toda la sociedad guatemalteca, de todas las mujeres guatemaltecas que estamos queriendo hacer algo por Guatemala. Uno de los grandes delitos que está cometiendo es violencia psicológica contra la mujer. Si bien es cierto, Guatemala ha sido una sociedad machista eminentemente, creo que estos cambios tienen que empezar a darse. Para mí ha sido muy complicado porque hasta a veces salir a la calle me da miedo, pensar que alguien me puede insultar de la manera en que lo hace este señor. Y aunque usted se ría, es cierto, es cierto, de verdad, ha sido bien complicado para mí. No crea, son 10 meses que se vive con ese temor. Ustedes lo ven y para ustedes tal vez es muy fácil solamente leerlo. Pero cuando no son ustedes los que lo están insultando de esa manera. O sea, no es fácil como mujer llegar a posiciones altas y después... Porque no les cago bien, sí, está bien. O sea, yo no les puedo caer bien a muchas personas, pero eso no significa que por eso tengan que insultarme a mí como mujer. El transporte público, Sandy. Hay posibilidad de hacer cambios para mejorar en cuanto a seguridad, servicio y todo lo que tiene que ver con este tema tan importante. Bueno, descubramos cuál es la propuesta que se ha realizado para mejorar el transporte público, pero eso sí, después de esta pausa. Somos a la medida. Hablemos del transporte público. Con el fin de garantizar un mejor servicio, la Municipalidad de Guatemala ha planteado reestructurar sus rutas y también implementar una nueva estación de transporte. A través de la empresa municipal de transporte está trabajando con reestructurar las 109 rutas del transporte. Recordemos, son aproximadamente unos 3,221 buses que circulan dentro de la ciudad y todo eso es parte de esta reestructuración que debe llevar el transporte de la dignificación que estamos buscando para el usuario del transporte porque sabemos, comprendemos y hemos recibido bastantes denuncias de los atropellos que día a día vive cada uno de los usuarios en las distintas rutas. En este momento ya llevamos más de 160 mil multas, de las cuales el 65% corresponden al cobro de tarifa excesivo y eso definitivamente lo único que marca es que sigue habiendo un abuso por parte de los pilotos. A través de la Superintendencia de Transporte Público, se han retirado licencias a pilotos de autobuses y plantean actualizar el reglamento. Como parte de estos cambios, se construirá una estación de transferencia en la zona 18 para que más de 5 mil personas aborten o desciendan de un autobús de forma segura. Esto va a ser en conectividad con las rutas del transurbano y también las rutas extraurbanas que pueda tener un punto de convergencia en el cual puedan las personas de un transurbano poder pasar al área de transmetro para dirigirse hacia el centro de la ciudad o también el área de las unidades extraurbanas para poder hacer el transbordo hacia una unidad de transmetro que es prácticamente la búsqueda de beneficiar a los usuarios y principalmente al sector de la zona 18 en donde estamos buscando siempre expandir el servicio de transmetro y poder brindarles el apoyo a los vecinos de este sector. Es demasiado interesante saber que alrededor de 3.200 buses circulan en 109 rutas del transporte en la ciudad capital, en Guatemala. Son empresas privadas las que ofrecen un servicio público apoyados por un subsidio por parte del gobierno central. La reestructuración busca la dignificación del usuario del transporte junto a la renovación del servicio. Como parte de la reestructuración, la municipalidad planea habilitar nuevas rutas del transmetro entre la zona 1 y el campus central de la USAC y de zona 5 al parque Colón de zona 1. La municipalidad capitalina asegura estar analizando las rutas porque cada una tiene diferentes prioridades, necesidades y cosas por mejorar. También trabaja en la modificación del reglamento de la superintendencia de transporte público. Al final de cuentas, Sandy, el transporte público en Guatemala, aún subsidiado, aún con esa cantidad de buses, termina siendo un gran problema del día a día para el guatemalteco. Definitivamente. En esta reestructuración que se quiere hacer, Julio, ¿qué puntos crees tú que serían primordiales y que se deberían incluir precisamente en este plan? Claro que sí. Yo creo que tenemos que ir pensando en un transporte primero moderno, es decir, otro tipo de unidades. Esto sería para la dignificación del usuario. ¿Has visto cómo, por ejemplo, modelos acá implementados por la Municipalidad de Guatemala al Transmetro funcionan muy bien y son bastante mejores? Ahora, parte del éxito también puede ser darle seguridad al usuario en el transporte. Pues, ¿qué es lo que más piden en realidad? ¿Verdad que sí, Sandy? Porque es a lo que se ven expuestos en el día a día. Entonces, creo que una primera medida que sería obvia es ya no manejar efectivo en el transporte público, hacerlo a través de tarjeta, hacerlo a través de otra situación, como el modelo que acabo de mencionar del Transmetro, de manera que pueda llegar a ser más seguro. Pero luego también ver en este caos vial de Ciudad de Guatemala cuáles son los lugares por donde deben de transitar, que serán muchos, pero controlar dónde van a estar las paradas. Es que el transporte público para donde sea. Así es. Y entonces intervienen e interrumpen el tránsito vehicular. Yo creo que si logramos controlar esas tres cosas, más un control eficiente, efectivo y eficaz, de que realmente se cobren las tarifas que deben ser y haya un respeto hacia el usuario, mejoraremos muchísimo. Sabemos que el transporte público a nivel nacional, hay que decirlo, se encuentra en una crisis. ¿Crees tú que se puede salir de esa crisis así? Hablándolo sinceramente. Va a ser muy difícil, como tú me pides, hablándolo sinceramente. Es algo demasiado complicado, pero también es algo necesario. Otra cosa de las que hay que combatir, Sandy, es en el tema del subsidio. Por ejemplo, tú sabes que uno de los grandes problemas que afecta al transporte hoy por hoy es la extorsión. Sí, claro. Entonces, ahí también debe de haber alguna situación que permita minimizar este gran riesgo en el tema de seguridad para que el empresario no haga lo siguiente. Muchas veces lo que hace el empresario es si tiene 20 buses, pone a funcionar 10, pero cobra el subsidio por los 20. ¿Qué controles son los que se tienen? Eso ha fallado por años también. Correcto. Y mira, Sandy, otra situación. Las unidades que están circulando realmente... Chatarras casi. Son chatarras andantes. Literalmente así lo son. Y otra cosa, que te lo pongo también acá en A la Medida para que podamos discutirlo. Los pilotos y los brochas o ayudantes, que también dejan mucho que desear al día de hoy, eso habría que eliminarlo. Por supuesto. Debería de ser otro tipo de servicio, pero también yo quisiera apuntar algo. Sí, por favor. La capacitación que tendrían que recibir los pilotos. Correcto. Todas las personas que se ven involucradas con el transporte en temas de cómo brindar un servicio. Así es. En temas de derechos humanos, incluso atención al cliente. Es que de verdad nos hace falta ese tema. Bravo, Sandy. Respeto, por ejemplo, a la mujer, a los niños, a las personas de la tercera edad. Pero, ¿qué pasa en la actualidad hoy por hoy en Guatemala? Primero, hay muchos pilotos de autobús. La mayoría son buenas personas, pero hay muchos que ni siquiera tienen la licencia que les corresponde, una licencia de tipo A. Exactamente. No hay control. No hay control sobre eso. Y cuando te hablaba del tema de las extorsiones, hay rutas realmente tan complicadas, la 103, la 104, que lo que han hecho algunos dueños de estos transportes es ya no puedo seguir pagando tanta extorsión, le han dado literalmente buses a mareros para que ellos los anden circulando. O sea, que tú realmente no sabes con quién te está subiendo y quién te va transportando. Las personas, los usuarios, las personas que día a día utilizan el transporte público en realidad necesitan este cambio, Julio. Pero sobre todo, yo me pongo a pensar, y por ejemplo lo vemos en otras ciudades, en otros países, cuando el sistema del servicio público, el transporte público funciona de una forma óptima, el tránsito vehicular se reduce considerablemente. Y es que ¿quién no va a querer? Imagínate tú, se gasta menos en realidad, porque ahora con el tránsito, bueno, la gasolina, el incremento y todo esto nos viene a afectar al bolsillo, pero no se tiene esa posibilidad. Me encanta el punto de vista que estás exponiendo, Sandy, porque tienes absolutamente toda la razón. Si hay un transporte público moderno, que sea bueno, pero que además tenga un buen precio, y por ende también sea seguro, la mayoría de personas, por supuesto que pudieran utilizarlo y estaríamos todos contentos. Pero ante la falta de seguridad, ante el maltrato que se te da, y los abusos, porque también, aunque hay una tarifa establecida, Sandy, tú lo sabes, esta no se respeta. Y en determinados horarios, y para determinadas rutas, se empieza a cobrar, que dos quetzales, que tres quetzales, que cinco quetzales, esto afecta grandemente a la economía, y ahí es donde faltan esos controles, ¿verdad? Duros, fuertes, y las sanciones también pertinentes para quienes no respeten lo establecido en ley. Iniciando este proyecto de forma drástica, de forma consecutiva también, ¿cuánto tiempo crees tú que se podría llevar para que por lo menos viéramos un cambio en el transporte público? Un cambio en el transporte público, creo que pudiéramos verlo en un mediano plazo, y te estoy hablando de entre año y medio y dos años, pero aquí va a tener una actuación fundamental, y siempre va a ser liderado, por la Municipalidad de Guatemala, la Superintendencia de Transporte Público, entonces seguramente esta entidad de lo que es la Municipalidad va a ser fortalecida para que esos controles efectivamente sean los necesarios. A efecto también de que, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene una defensoría del usuario del transporte público, pueda de alguna manera evitar problemas que aquí se han dado como en el tema famoso del transurbano, ¿verdad? Un transporte que iba a ser moderno, eficiente, eficaz, que sinceramente no sirve de mucho. Por supuesto, y bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que se pueda hacer algo en este tema, porque la ciudadanía lo necesita, y sobre todo que se haga también algo en cuanto a la rendición de cuentas, a la transparencia del subsidio, porque en realidad ¿quién se hace cargo? Hay un vacío legal ahí también. Hay un vacío legal y con esto vamos a concluir, Sandy, un servicio público como es el transporte, por eso es público, lo están llevando a cabo empresas privadas sin mucho control del subsidio. Lo dejamos ahí en este momento. En otras noticias se espera que en aproximadamente tres meses las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora tengan mejoras. ¿De qué tipo de mejoras le estamos hablando? Aquí se las presentamos. La Dirección General de Aeronáutica Civil realizará cambios en la estructura del aeropuerto. Liberarán dos carriles que son bloqueados por las personas que esperan a sus familiares y amigos habilitando un área para que puedan esperar a los pasajeros con mayor comodidad. Además, trasladarán los volardos a la acera para aumentar el flujo vehicular y evitar que obstruyan dos carriles. Le doy un ejemplo donde deben ir los volardos. No deben de ir ocupando un carril vehicular, deben de ir dentro del área de banqueta con un espacio intermedio para que tampoco ningún vehículo pueda ingresar y romper la ventana con un fin criminal o terrorista. Y también deben de ir acorde para que un pasajero pueda pasar fácilmente con su equipaje o bien las carretas que transportan las maletas. Entonces, de esa forma los vamos a poner. Esta área actualmente está ocupada por los cafés y personas que vienen acá a consumir y hacen uso de las mesas y sillas. ¿Qué es lo que pasa? De que actualmente las personas que vienen acá y no consumen pues no se pueden sentar. Esta área es de los guatemaltecos y esta área entonces va a tener sillas generales para que todos puedan sentarse y todos puedan esperar cómodamente y dignamente a sus pasajeros. Se espera que a finales de junio comiencen a trabajar en estos cambios también en la mejora de los baños. Los baños es un tema muy importante que vamos a tener personas, personal de aeropuerto de mantenimiento en cada baño. Esto va a ser con el fin de que el baño esté limpio, que el baño tenga papel, que tenga jabón, que tenga todos los insumos que debe tener un baño a nivel internacional odorizante también y entonces también estar atendiendo a los usuarios. Trabajan junto con la Dirección General de Migración para ampliar el personal que trabaja en esta área y así evitar largas filas de espera. Y esto es debido a que hay poco personal. Tenemos 18 posiciones para poder ocuparse y generalmente hay 6 a 7 empleados de migración haciendo el chequeo de pasaportes. Ya Migración está trabajando en ello, ellos están viendo las gestiones para poder tener más personal y poder agilizar esas colas que se arman cuando generalmente se juntan 2 o 3 vuelos y eso ya no va a suceder esperando ya que Migración pueda hacer las gestiones respectivas. Y nos alistamos y los invitamos a nuestros televidentes a que en este siguiente bloque de noticias vamos a ver algo muy impactante que sucedió en México, Sandy. Así es, vienen las noticias internacionales, no se las puede perder, regresamos en breve.